El género Opuntia presenta plantas arbustivas o arbóreas de gran porte. Este género llega a tener más de 300 especies y todas ellas son provenientes de América, desde el norte de Estados Unidos hasta la Patagonia. Su hábitat va desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros de altitud. Tal ha sido su aclimatación que en las islas canarias y sur de la península ibérica son catalogadas como especies invasoras. A continuación te presentaré a los 10 tipos de Opuntias más resistentes y elegantes. Número 1. Opuntia microdasis. Es una planta grasa originaria del norte de México. Vulgarmente se conocen como alas de ángel, nopalillos, orejas de conejo o nopal cegador. Los nopalillos son cactus erectos de verdes pencas, aplanadas con aurolas de pequeñas espinas llamadas gloquidios, de forma más o menos estrellada. En unas variedades estos gloquidios son blancos y en otras más bien rojizos. Las flores son amarillas y florecen en verano. Si están en macetas es más difícil que florezcan, aunque lo hagan en ocasiones. Los nopalillos son plantas muy resistentes a las enfermedades y a la sequía. Solo hay que vigilar el exceso de agua. Se multiplica a principios de verano por esquejes de segmentos, hojas o pencas, enterrados a un tercio de su tamaño. Número 2. Opuntia macrocentra. Crece de forma tupida y alcanza un tamaño de 60 a 90 centímetros de altura. Las alargadas, a veces más amplias secciones, son a menudo azuladas o violetas. A veces sin espinas, pero por lo general llevan areolas con pinchos en la parte superior que no tienen gloquidios. Las espinas son 1 o 2, blancas raramente negro o marrón. Las flores son amarillas y están teñido de rojo y crecen hasta los 7,5 centímetros de diámetro. Las frutas son carnosas y miden hasta 6 centímetros de largo y son de color púrpura. Las semillas son de 4 a 4,5 milímetros de ancho. Número 3. Opuntia aurícola. Es un arbusto que crece en forma de árbol y alcanza un tamaño de 1 a 3 metros de altura. Los cladodios son elípticos a circulares de 15 a 25 centímetros de largo y de 12 a 19 centímetros de ancho. Las areolas tienen 4,5 a 6 milímetros de diámetro y de 4 a 16 espinas amarillas y translúcidas que con la edad cambian a grisáceo o negro. Están dobladas y ligeramente retorcidas. No son rugosas y miden de 2 a 4 centímetros de largo. Las flores amarillas que alcanzan 5 a 6 centímetros de diámetro. Los frutos casi esféricos son carnosos, rojos y de 2,5 a 4 centímetros de largo y pueden alcanzar el mismo diámetro. Número 4. Opuntia fragilis. Crece de forma tupida y muy baja. Se forman a lo largo de la parte inferior. Esteras que alcanzan un crecimiento de 5 a 10 centímetros y una anchura de 30 centímetros a más. Los tallos planos tienen forma ovada, elíptica o circular de color azul verdoso. Miden de 2 a 4,5 centímetros de largo y 1,2 a 2,5 centímetros de ancho. Las afiladas hojas miden hasta 3 centímetros de largo. Las areolas de 3 a 6 milímetros. Espaciados de color bronceado a marrón y 2 gloquidios. Las flores amarillas, a veces verdosas de 3 a 4 centímetros de largo y alcanzan un diámetro de hasta 4,5 centímetros. Los frutos de color verde y rojo verdes son alargados y secos en la madurez. De 1,2 a 2 centímetros de largo y un diámetro de 1 a 1,2 centímetros. Pueden estar llenos de espinas. Número 5. Opuntia bacilaris. Se encuentra en el sureste de los Estados Unidos, principalmente en los desiertos de Mojave y Colorado y también en el noreste de México. Es un nopal más pequeño que crece unos 60 centímetros de alto. Una sola planta puede consistir en cientos de almohadillas carnosas y aplanadas. Estos son de color gris azulado. Crecen hasta una longitud de 14 centímetros y tienen un ancho máximo de 10 centímetros y un grosor de 1 a 1,5 centímetros. Por lo general no tienen espinas, pero en cambio tienen pequeñas cerdas de púas, llamadas glándulas, que penetran fácilmente en la piel y pueden ser muy irritantes. Durante el verano las almohadillas se arrugan, con lluvia invernal se llenan. La planta no es particularmente atractiva cuando no está en flor, pero las flores hacen que valga la pena en cualquier jardín del desierto. La planta no está ampliamente disponible en viveros costeros, pero está muy comúnmente disponible en viveros especializados de cactus o desiertos. Las flores magentas florecen desde la primavera hasta principios del verano, a menudo en abundancia. Requiere pleno sol, calor y un mínimo de agua. Número 6. Opuntia humifusa. Es una mata tupida que crece postrada y puede alcanzar una altura de 10 centímetros. En casos excepcionales, hasta 30 centímetros de altura. Los segmentos del tallo, como hojas, de 5 a 7,5 centímetros, redondos a ovalados y de color blanco a marrón, con pocas areolas. Estas areolas tienen un diámetro de aproximadamente 3 milímetros y una distancia entre sí de 1 a 2 centímetros. Las areolas más jóvenes de color marrón y gris son como espinas. Estas espinas tienen de 2 a 3 centímetros de largo y son perpendiculares a la superficie del segmento. El periodo de floración se extiende de junio a julio. Las flores son amarillas y simples. Tienen un diámetro y una longitud de 4 a 6 centímetros. Después de la polinización exitosa, desarrolla frutas con vestibles rojizos. Número 7. Opuntia poliacanta. Es un arbusto con muchas ramas. Forma cojines o alfombras que alcanzan una altura de hasta 15 centímetros y una anchura de varios metros. Los cladodios son redondos, óvalos y de color azul verde y sin pelos. Miden 5 a 12 centímetros de largo, 3,5 a 10 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor. Las estrechas y espaciados areolas llevan discretas gloquidios amarillos con 6 a 10 espinas en forma de agujas rectas, curvas o dobladas de 1 a 12,5 centímetros de largo. Las flores son amarillas y miden 4,5 a 6 centímetros de longitud y tienen diámetros desde 4,5 a 8 centímetros. Los frutos son secos y marrones de forma de huevo. Tienen un diámetro de 1,2 a 2,5 centímetros. Número 8. Opuntia estricta. Es una especie nativa de Estados Unidos, México y de Cuba, conocida con el nombre común nopal tunero costero. Puede alcanzar una altura de 1 a 3 metros, con porte arbustivo y rastrero muy ramificado. Las pencas u hojas son grandes, de hasta 30 centímetros de longitud por hasta 15 centímetros de ancho. Obadas a ovuladas y aplanadas, con aireolas de color pardo muy separados entre sí, de las que brotan una a más espinas amarillentas. Produce flores de color amarillo a naranja amarillento, solitarias y con un tamaño de unos 5 centímetros de largo durante la primavera-verano y fructifica hacia comienzos de otoño. Sus frutos son de color rojo-púrpura al madurar. Tienen forma de huevo invertido. Miden unos 3 a 4 centímetros de largo y contienen de 60 a 180 semillas protegidas por un musílago también apto para el consumo humano y con el que las aves y otros animales disfrutan. Número 9. Opuntia galapella. Es una especie de nopal perenne muy variable, a veces baja y rastrera, pero a menudo se vuelve muy grande, arborescente y arborea, de 2,5 a 5 o más metros de altura, con una tapa grande bien desarrollada, abierta o muy compacto y redondeado. Muestra una gran variedad de variaciones en el hábito. El armamento de las articulaciones y el carácter de las espinas. La mayor variedad de caracteres de la columna se muestra entre las plantas jóvenes y las viejas y entre el tronco y las articulaciones. Estas diferencias son muy marcadas, pero parecen ser de poco valor. Es un cactus tropical que crece en verano y fácil de cultivar. Hace grandes especímenes en macetas. Número 10. Opuntia monocanta. Es un arbusto de 2 a 4 metros de altura, tronco de 2 metros de diámetro. Copa profusamente expandida en ramas. Artejos ovados o blongos de 1 a 3 diámetros de largo. Verdes brillantes, raramente variegados. Hojas, subuladas, espinas solas o en pares de 1 a 4 centímetros de largo. Desde blancas, parduzcas a pardo rojizas. Flores amarillas o rojizas, hasta 8 centímetros de diámetro. Cépalos anchos, pétalos abiertos, estilos y estigmas blancos. Ovario de 4 centímetros, inerme. Fruto o boide, de 5 a 8 centímetros de largo. Rojo, inerme. Es una especie originaria de América del Sur, más concretamente de las áreas costeras de Brasil, Uruguay y Argentina. La forma variegada es la que más se ha introducido en otras zonas templadas del mundo, especialmente para la cría de la cochinilla. Insecto utilizado en la industria textil para teñir de rojo la seda y la lana, como se hace también con otras opuntias. ¡Gracias!